Nueva Sofía Rivera, el gluto de Bárbara de Regil Sofía Rivera Torres ya no aguantó las ganas que le traía a Bárbara de Regil. A través de un video en su cuenta de Instagram, a la conductora de televisión se le puede ver con su esposo Eduardo Videgaray, disfrutando de unos buenos tragos, pero de repente, ella toma una revista en la que aparece de Regil y sin más, le da unas lamidas al trasero de su amiga. Barbz, perdóname, pero le di permiso a mi esposo para hacer esto, dijo la presentadora, mientras al fondo se escuchaban las risas de sus acompañantes. Aunque la acción causó gracia a su pareja y a su amigo José Ramón San Cristóbal, el estaca, quien también estaba en la reunión, para algunos usuarios fue una acción muy desagradable, por lo que utilizó su cuenta en la red social para disculparse, incluso posteó una imagen con la leyenda de que estaba cruda y que su esposo debió de quitarle el celular para no estar publicando ese tipo de historias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.